de Manizales para hoy miércoles veintidós de diciembre del año dos mil veintiuno. Hoy nos acompañan en este sorteo especial las siguientes autoridades y funcionarios. Por la Alcaldía de Manizales, el doctor Luis Gabriel Ladino. Por Emsa Lotería de Manizales, la doctora Diana Marcela Jurado Osorio. Por control interno, la doctora Liliana Janet Londoño Gómez. Por la inspección de precios, pesas y medidas, la doctora Paola Andrea Valencia. Por los concesionarios de apuestas permanentes, la señora Sandra Viviana Casas. Muy bien, fuera de cámara, las diez y treinta en punto y en presencia de las autoridades se han sorteado los primeros ecos de su lotería de Manizales. Ustedes pueden consultar los resultados en las pantallas de su canal Telecafé. Se ha sorteado del premio seco número veinticuatro al séptimo premio seco y nos disponemos a sortear los seis secos restantes, el premio mayor de su lotería de Manizales y además una moto cero kilómetros y un carro último modelo. Sorteo especial hoy de su lotería de Manizales. Ustedes también pueden consultar los resultados en la página triple W punto lotería de Manizales punto con mañana lo podrán consultar allí y saber si son algunos de los afortunados ganadores de cualquiera de los premios millonarios que sortea su lotería de Manizales y en esta noche especial también mirar si son algunos de los ganadores o de la moto cero kilómetros o del carro cero kilómetros que se sortearán hoy en esta noche especial previa a la noche de Navidad. Muy bien, vamos ahora a sortear el sexto premio seco por cuarenta millones de pesos. Mucha suerte para todos los compradores. Las balotas de la lotería de Manizales han sido previamente pesadas y certificadas una a una por las autoridades asistentes con el fin de garantizar la total transparencia del sorteo de su lotería de Manizales. Sexto premio seco para el tres, seis, nueve, dos, de la serie cero, trece. Sexto premio seco por cuarenta millones de pesos para el número treinta y seis, noventa y dos de la serie cero trece. Vamos a sortear ahora el quinto premio seco por cuarenta millones de pesos. Lotería de Manizales con su plan de premios por más de seis mil cuatro cientos millones de pesos cada semana. Esta noche especial, veintidós de diciembre, previa a la Navidad, sortearemos premios especiales. Quinto premio seco para el dos, nueve, cero, cinco, de la serie cero, dieciocho. Cuarenta millones de pesos del quinto premio seco para el número veintinueve cero cinco de la serie cero dieciocho. Continuamos ahora con el sorteo del cuarto premio seco por cuarenta millones de pesos. Juegue ilegal para que le paguen legal, compre su lotería de manizales a su lotería de confianza o en los puntos de venta autorizados y denuncie los juegos ilegales a la línea uno dos tres o al ocho noventa y ocho veintinueve cero nueve. Cuarto premio seco para el cero, seis, nueve, cuatro, de la serie ciento sesenta y nueve. Cuarto premio seco por cuarenta millones de pesos para el número cero seis noventa y cuatro de la serie ciento sesenta y nueve. Avanzamos y vamos ahora con el tercer premio seco por cuarenta millones de pesos. Manizales más grande, lotería más grande, ahora con su plan de premios por más de seis mil cuatrocientos millones de pesos en premios, mil quinientos millones al mayor y veinticuatro premios secos, pagando más por las aproximaciones, porque creemos en la magia de los nuevos comienzos, lotería de manizales, para ganarla hay que comprarla. Juegue legal. Tercer premio seco para el ocho, seis, tres, dos, de la serie cero sesenta y cinco. Cuarenta millones de pesos del tercer premio seco para el número ochenta y seis treinta y dos de la serie cero sesenta y cinco. Y ahora vamos a sortear el segundo premio seco por cuarenta millones de pesos. Prepárense porque después de sortear el premio mayor de su lotería de manizales por mil quinientos millones de pesos, esta noche sortearemos a continuación una moto cero kilómetros y un carro cero kilómetros listos para estrenar. Segundo premio seco para el tres, nueve, cero, tres, de la serie ciento sesenta y uno, segundo premio seco por cuarenta millones de pesos para el número treinta y nueve, cero, tres, de la serie ciento sesenta y uno. Y ahora nos disponemos a sortear el primer premio seco por cincuenta millones de pesos. Los invitamos para que a partir de mañana compren su lotería de manizales de forma física y virtual, el número de su preferencia en todos los puntos autorizados en el ámbito nacional. Creemos en la magia de los nuevos comienzos, lotería de manizales, precio del billete, ocho mil pesos y dos mil pesos la fracción. Primer premio seco para el cinco, ocho, nueve, seis, de la serie ciento once, cincuenta millones de pesos del primer premio seco para el número cincuenta y ocho, noventa y seis, de la serie ciento once. Muy bien, y llegó el momento más importante de la noche, el sorteo del premio mayor de su lotería de manizales por mil quinientos millones de pesos, pero recuerden, a continuación, sortearemos una moto cero kilómetros y un carro cero kilómetros, así que muy atentos. Vamos ahora con el sorteo del premio mayor de su lotería de manizales por mil quinientos millones de pesos. Juegue legal para que le paguen legal, compre su lotería de manizales a su lotería de confianza o en los puntos de venta autorizados. Premio mayor para el ocho, tres, cinco, nueve, de la serie ciento veintitrés, mil quinientos millones de pesos del premio mayor de su lotería de manizales en la noche de hoy para el número ochenta y tres, cincuenta y nueve de la serie ciento veintitrés, ochenta.